El Día Internacional contra la Violencia Este día no solo es llamar la atención sobre la desigualdad, la discriminación, los femicidios y las distintas formas de violencia machista, sino también reclamar la implementación de políticas públicas para erradicar la violencia de género en cada país del mundo. El Gobierno Nacional organizó una serie de actividades, capacitaciones y talleres que comenzaron a realizarse este martes 24 y seguirán hasta el 27 de noviembre en Córdoba, Salta, Chubut y varios puntos de provincia y ciudad de Buenos Aires. Para acabar con esto realmente, muchísimos femicidios, muchísimos femicidios, se está trabajando hace mucho tiempo, hace mucho tiempo sigue trabajando, pero sin embargo y lamentablemente esto no para. Se está trabajando desde la Subsecretaría de Derecho y Género, la licenciada Silvana Pérez, la vicegobernadora Analia Rach, están realizando muchas actividades de concientización, brindar herramientas a las mujeres que es tan importante justamente y que la mujer tome conciencia de la importancia que tiene. Y de denunciar, hay muchas mujeres que tienen miedo a denunciar, de pedir ayuda, de pedir ayuda, exactamente. Y uno conoce, y uno sabe, y uno ve signos en mujeres conocidas, hay alertas, pero sin embargo no puede hacer nada porque la que tiene que denunciar es la persona. Exactamente, no es no, como decían ahí, exactamente.